Lo mismo, voy a poder compartirles un poco de mi experiencia con respecto a Lipsylation y sus beneficios en la cirugía plástica. ¿Se ve pantalla ahí? ¿Se ve pantalla? Sí. Perfecto. Patrick, ¿tú me dices cuándo comienzo? Empiezas cuando ya puedes comenzar. Gracias. Bueno, nuevamente doy las gracias por la invitación que me hizo Sacher y el equipo de Physiomed para Latinoamérica para presentar mi experiencia con respecto a Lipsylation en cirugía plástica. También al doctor Luis Felipe y a Cristian de Physiomed Chile, también por darme la oportunidad de también compartir mi experiencia. Les voy a hablar entonces del Dipsylation en cirugía plástica y mi experiencia y satisfacción que me ha dado con respecto a varios casos y ciertos protocolos que yo he diseñado a lo largo del tiempo con el uso del equipo, que me ha dado buenos resultados y hemos presentado en conjunto con otros colegas en algunos congresos y exposiciones de cirugía plástica para médicos y kinesiólogos. Antes de empezar a contarles un poco cómo yo uso el equipo, me gustaría, yo no sé si, bueno, después de las preguntas vamos a poder compartir más nuestra experiencia. Si las personas que hoy día están convocadas son colegas que se dedican a esta área o bien quieren saber un poco desde la base, cómo lo utilizan para este tipo de pacientes. Yo uso tres conceptos básicos para la utilización de este equipo en mis pacientes, que son el sistema linfático, la pie y el tejido conectivo. A modo de refresco básico, entender que el sistema linfático es un sistema que conforma el sistema circulatorio junto con el arterial y el venoso, quien se encarga de reabsorber las macromoléculas de alto peso molecular, alto calibre molecular, hacia el sistema de retorno para su desecho o filtración. Su funcionamiento es en base a la gradiente de presiones que va a tener con respecto a la gradiente arterial y venosa. Y siempre va a estar de lado del sistema venoso. Va a reabsorber todos los desechos de alto peso molecular del interticio y lo va a retornar al sistema. Eso es en base a esta base de, no me acuerdo mucho el nombre que tiene esto, pero trata de explicar el gradiente de reabsorción en base a las diferencias de las presiones. ¿Qué quiere decir eso? Que por diferencia de presiones, se van a abrir los capilares linfáticos del interticio y del venoso también y se va a reabsorber del espacio hacia el sistema. El 90% es reabsorbido por el sistema venoso y el 10% es reabsorbido por el sistema linfático. ¿Por qué se los menciono? Yo a mis pacientes se los explico, así como también a los alumnos, que el sistema venoso es como una carretera donde van los vehículos de alta velocidad y gran parte del flujo de la movilización vehicular, ¿ya? Para que me entiendan un poco. Y el sistema linfático es la caletera, es la calle que va al lado de la autopista donde van los camiones y donde van todos los vehículos que son de alta gama, grandes y que son de menor velocidad. Es más o menos lo mismo. Por lo tanto, siempre cuando hay una lesión venosa, siempre se va a ver afectado el linfático. ¿Por qué? ¿Por qué doy este ejemplo tan básico como para que se entienda? Por ejemplo, hay un accidente en la autopista, entonces los automóviles son desviados hacia la caletera y se comienza un colapso, ¿no es cierto? Pasa lo mismo más o menos en el sistema linfático con respecto al venoso. Por lo tanto, se tiende a cometer el error de que el venoso siempre se individualiza del linfático y eso no es correcto. Si hay un daño venoso, por consecuencia siempre va a haber un daño linfático. Y eso me lo ha dado la experiencia de la clínica, ya por sobre lo teórico. Entonces hay que tener súper claro que nunca hay que abandonar el linfático, ya también en patologías o cirugía de varices, etcétera. Nunca olvidar el linfático, estar literalmente pegado siempre y siempre va a estar afectado uno o el otro. Por lo tanto, este gradiente de presión en el interticio va a hacer que el sistema de retorno que lo compone el venoso y el linfático va a reabsorber del linfaticio hacia el sistema. 90% el venoso y 10% aproximadamente el linfático. Es de interés kinético en relación a lo que les comenté recién. Puntos básicos como de rehabilitación del tejido linfático. Hay que tener en cuenta que en la anatomía linfática podemos encontrar linfostasis, que son uniones venolinfáticas directas, que no tienen que pasar directamente por todo el sistema linfático para terminar en el venoso. Por lo tanto, al conocer esta anatomía podemos llegar en forma directa, como un bypass directo, sin la necesidad de hacer todo el sistema de retorno. Y eso lo que va a provocar va a ser poder ayudar a los pacientes que en cierta medida están dañados en su sistema por la cirugía plástica y saber bien esta base anatómica y fisiológica del sistema va a ayudarnos a buscar alternativas para poder drenar y poder recuperar la extensión de forma más rápida. El sistema linfático en sí drena aproximadamente 2 litros diarios de linfa en su sistema normal. Sin embargo, en tiempos de crisis, en este caso una cirugía plástica, puede llegar a drenar hasta 10 litros diarios. Por tanto, su capacidad ante las emergencias es muy buena. Por lo tanto, es importante considerar que debemos ayudarlo. No drenamos nosotros, drena el sistema. Nosotros lo ayudamos a drenar. También considerar las corrientes homolaterales y contralaterales. Y quiero decir con esto que cuando, por ejemplo, en restricción de cáncer de mama, podemos usar la alternativa contralateral para drenar esas zonas. No necesariamente tenemos que enfocarnos a drenar en la zona dañada, sino que podemos buscar la zona anatómica contralateral u homolateral. Y en cuanto a las corrientes derivativas transfer, son corrientes como las linfostasis, que son bypass, que van a pasar por al lado de los ganglios del PH, que le digo yo a los ganglios, a los linfonodos, y van a lograr pasar directamente al renaje final, al sistema linfático profundo. Por lo tanto, es muy importante también considerar esas alternativas anatómicas, que las podemos usar mucho, por ejemplo, en la restricción de ganglios a nivel axilar. Por otro lado, el otro concepto que utilizo mucho en la cirugía plástica es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, por lo tanto, tenemos que considerarlo no solamente como una barrera, sino también todas las funciones que tiene. Dentro de todo, la metaboliza la vitamina D, es una barrera natural, controla la temperatura corporal, ayuda a la desintoxicación del cuerpo, entre otros objetivos. Por lo tanto, no solamente vamos a cerrar heridas y mejorar sus atrices, sino que también en una recuperación de cirugía plástica, vamos a tener que lograr buscar normalizar la funcionalidad esencial que tiene la piel. Tenemos que tener claro que la piel en una cirugía plástica queda muy dañada, no solamente por la incisión o por el trabajo en sí del cirujano plástico. La cantidad de antibióticos y medicamentos, así como también el proceso anémico que la paciente va a tener después de la cirugía, va a provocar una serie de desbalances a nivel nutricional de la piel. Y una piel no nutrida ni hidratada va a provocar un mejoramiento de una forma exitosa. Así como podemos lograr también un objetivo de que la barrera ante procesos infecciosos evite complicaciones. Y quiero decir con esto que pasa mucho que en cirugía plástica, a nivel de quinesiólogos, podemos lograr provocar una infección posoperatoria por la manipulación de los tejidos en su recuperación. En ese caso, mejorar la calidad de la piel va a provocar que nosotros evitemos complicaciones de ese tipo. Y el proceso inflamatorio, bueno, la inflamación es algo que todos sabemos cómo es su proceso. Pero como dije antes, el sistema linfático tiene esa capacidad de poder responder a nivel supramáximo ante una eventualidad. Siete veces más de lo que es capaz normalmente. Por lo tanto, es muy importante desintoxicar el sistema linfático. Yo ahí trabajo mucho la integración, la desintoxicación de los órganos, de los antibióticos a nivel de colon. Trabajo mucho los probióticos, mejorando la disbiosis del intestino. Con eso provoco la disminución de la inflamación de los tejidos, ya que al disminuir la concentración de toxinas a nivel del torrente sanguíneo, porque mejoro la permeabilidad de la membrana, porque está aumentada por la disbiosis, también voy a mejorar la disminución de la inflamación. Y voy a tener una recuperación más rápida. Y lo más importante dentro de mis conceptos para la recuperación de cirugía plástica es respetar las fases de la cicatrización. La fase de la cicatrización es teórica en todos los libros. Bueno, se diferencian los procesos unos entre otros, pero a la larga son tres partes, que es la inflamación, la proliferación y la maduración. Y hay que respetar esos procesos. En ese sentido, puedo discreparle a algunos cirujanos que quieren a veces intervinir a los pacientes de manera muy agresiva en forma inicial, no respetando los aproximadamente siete días que debe tener un paciente en su proceso inflamatorio y que es en reposo. Todos tenemos que tener claro que el proceso inflamatorio tiene que tener un reposo y evitar la aflicción de los tejidos, principalmente para evitar generar más inflamación. Y la proliferación es una etapa en que, como kinesiólogos en esta área, estamos enfocados a trabajar. Y en esta etapa es súper importante el depocilation, así como otros equipos y las técnicas manuales de drenaje olfático que van a provocar en el paciente una desinflamación mucho más controlada, evitando complicaciones. Y en una etapa alrededor del mes, vamos a tener una mezcla entre etapa proliferativa y de maduración, en donde la maduración va a provocar la presencia de fibrosis. Esta fibrosis se va a ver provocada por la cirugía, pero también por mal manejo kinéstico. Entonces, es esencial la etapa inflamatoria y proliferativa para que en la maduración esta fibrosis esté controlada. Y en esta etapa, trabajar fibrosis inflamatoria no es lo recomendable. Entonces, este es otro concepto que me gustaría dejar súper claro, en que hay que respetar las etapas de los tejidos, cómo se recuperan y trabajar sobre ellos. Otro concepto que he incluido este último año y medio, que estoy trabajando yo ya más en la estética integrativa, que no solamente es enfocarme a recuperar el tejido localizado, tiene que recuperar al paciente en su integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al paciente también lo sano de adentro hacia afuera, y no solamente a nivel local. Con vitaminización, desintoxicación, a veces con profesionales en un equipo disciplinario, como la nutrición desinflamatoria, porque actualmente la nutrición desinflamatoria está muy a la vanguardia y con un resultado muy exitoso. Así como también pacientes que hay que a veces pasar ciertos exámenes médicos para evaluar si hay algún tipo de bacteria como la lipobacter u otras, o la candidiasis, que es súper común en los pacientes, que pueden estar enlenteciendo la recuperación del paciente. Y eso no solamente a nivel estético o de plástica, sino que a nivel integral, que puede estar provocando procesos dolorosos, músculos esqueléticos, que también me ha resultado que también podemos llegar a solucionar también otros temas que están fuera de lo que nos están consultando. Por lo tanto, me he enfocado en un casi 90% en el tejido conectivo. Y el tejido conectivo es donde yo principalmente trabajo y tengo el concepto de la biotensegridad, que es un concepto que se está ocupando mucho en la medicina integrativa, que quiere decir que nuestro sistema, desde la célula como es el citoesqueleto, así como también todos nuestros tejidos, tiene una biotensegridad. Tensegridad quiere decir que es una mezcla de componentes elásticos y fijos o duros que van a provocar una pretensión, en este caso la lastina con el colágeno, por ejemplo. Y esto va a provocar que tenga una estructura única y original, pero que al tener un estímulo pueda generar una deformidad, pueda tener una respuesta frente al estímulo, pueda volver luego a la posición original. Y esto, este concepto me ha traído muchos beneficios, ya que puedo entender al utilizar, por ejemplo, qué es lo que estoy buscando en la recuperación del tejido, así como también lograr muchos más resultados, porque en este tejido conectivo, aparte de tener una gran capacidad de conexión y traspaso de información entre los órganos y otros tejidos, es lograr que la recuperación sea un poco más biológica. ¿Ya? Bueno, no sé, hay varias personas que son de otros países, pero aquí había un monito que era de madera con un elástico y si uno lo apretaba, se deformaba. Y si uno lo soltaba, volvía. Es como eso, es una mezcla entre fibras elásticas y rígidas que van a formar puede ser de diferentes formas, una forma propia, pero al frente al estímulo se deforman y vuelven. Por lo tanto, si yo tengo un tejido conectivo, ¿está todo conectado? Por supuesto que sí. Esto es la base principal de la terapia neural que en medicina se está trabajando mucho para todo lo que es dolor. Si yo tengo una retracción en una zona del tejido conectivo, ya sea por una cicatriz maltratada o por una adherencia que va a provocar una compresión neural, perfectamente esa tensión puede estar provocando un dolor en otro extremo del cuerpo que no tenga ninguna relación con la cicatriz o con la intervención. Por lo tanto, puede provocar es muy común que se puedan provocar dolores asociados post-cirugía que no tengan nada que ver con la cirugía y eso nos puede dar a entender que puede estar relacionado a que un tejido conectivo no está trabajando bien en una zona, está dañado y tenemos que sanarlo para lograr la solución integral del paciente. Acá les puedo mostrar entonces que el tejido conectivo es la comunicación entre la piel y la fascia por lo tanto está en todo el cuerpo recubre todo el cuerpo en diferentes grados va a generar una conexión transmisión de información y también un sostén es el sostén principal que compone y tiene varios componentes. Luego de esto cuando lo estudié me di cuenta que el cirujano plástico lo que daña en su 90% es el tejido conectivo es donde el médico trabaja por lo tanto siempre en una cirugía plástica el tejido conectivo queda dañado porque digo un 90% en un arrino del hueso y quizás en una abdominoplastía un poco el trabajo muscular pero por lo demás todas las cirugías las demás cirugías plásticas van a estar relacionadas con el tejido conectivo y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar como terapeutas de esta área. Acá les puedo mostrar también algunos componentes de algunas anatomías donde se puede ver la conexión que tiene el tejido conectivo con otros tejidos y cómo los une y cómo los conecta y cómo los sostiene. Por lo tanto este tejido conectivo lo seguimos estudiando y logramos ver que la conexión que tiene con otros tejidos si está retraída si está contacturada si está dañada va a provocar la tensión alterada de otros tejidos donde va a provocar dolor mal funcionamiento entre otras patologías. Por lo tanto uno de los secretos para recuperar el tejido conectivo es el movimiento y la elongación y también en este caso el deep oscillation es fundamental para mis pacientes. Bueno aquí sí les puedo mostrar también cómo se puede elongar el tejido conectivo. Ahí sí pueden ver una hoja de acupuntura en el hacer las rotaciones de la de la hoja de acupuntura pueden ver cómo algunos de aquí hacen acupuntura pueden ver cómo el tejido a veces se retrae y cómo la hoja genera tensión es porque está en el longal no el tejido conectivo. Acá les puedo mostrar algunos estudios que han demostrado que al estirar el tejido conectivo vamos a disminuir la inflamación aguda va a disminuir la migración de notófilos y va a mejorar los mediadores de presolución del tejido conectivo. También mejora la expresión de macrófagos y mejora la tensión disminuir el dolor y mejora la funcionalidad. Otra cosa que tengo dentro de mis conceptos bueno para antes de seguir quiero dejar claro que dicen bueno para ir a ver el virus y le dicen porque me están hablando de esto es porque quiero generalmente cuando hago clase en los posgrados me gusta dejar claro que yo muestro cómo logré entender algo cómo logré buscar una explicación de solución en un sistema y y por cómo llegué a eso a mí no me gusta usar mucho la 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 el 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 equipo sin entender qué estoy haciendo y cómo yo puedo sacar nuevos protocolos por sobre los que me ofrece quizás la empresa y también para otro tipo de tratamientos que quizás nunca se había ocupado otro concepto que también uso mucho junto con el divocillation es el diafragma casi el 75% o sea casi la mayoría de la población yo creo que si todos ahora nos ponemos a respirar se van a dar cuenta que casi todos los que están acá en el curso excepto los que son quienes son los respiratorios van a darse cuenta que están respirando a nivel torácico y eso va a provocar una disminución en la oxigenación de los tejidos considerablemente por lo tanto la reeducación del paciente a nivel diafragmático con una respiración abdominal es esencial para acelerar los procesos de estiratización de los tejidos en todos los planos ya que aumenta la oxigenación siete veces más de lo que nosotros podíamos estar respirando a nivel torácico además de eso tenemos que considerar que el 60% de todos los ganglios linfáticos se encuentran justo debajo del diafragma por lo tanto al elongar un diafragma de una forma correcta vamos a estar también expandiendo los ganglios o linfonodos linfáticos para su expansión generar presiones negativas y con eso poder generar un aumento del drenaje linfático solo con el ejercicio de la respiración entonces al paciente también es súper correcto enseñarle pre cirugía cómo generar una respiración abdominal profunda entonces en su etapa inflamatoria nosotros lo podemos tener en reposo pero trabajando un autodrenaje ¿ya? este autodrenaje también nos va a provocar presiones negativas a nivel abdominal generando un aumento considerable del funcionamiento de todos los órganos quiero decir con esto el peritastismo por ejemplo intestinal así como otras funciones van a provocar un mejoramiento de la evacuación intestinal y también del drenaje renal aquí un videíto súper ilustrativo de cómo nosotros podemos lograr a nivel diastragmático mejorar la respiración abdominal y así como también expandiendo generando presiones negativas mejorando el funcionamiento de los órganos y aumentando considerablemente el drenaje linfático solamente con la respiración por lo tanto ¿por qué les comento esto? porque yo a mis pacientes siempre les enseño estos ejercicios al mismo tiempo que estoy usando el virus y lecho y estoy haciendo drenaje linfático manual No saqué algunas diapositivas pero quería mostrarles también que a nivel de colon nosotros también hacemos ciertas maniobras osteopáticas con el fin de mejorar el flujo intestinal mejorando también la capacidad de recuperación mejorando la disbiosis aumentando la desinflamación de los tejidos porque hacemos más impermeable en el intestino y por lo mismo también vamos a mejorar la serotonina la dopamina del paciente mejorando su ánimo y aumentamos con esto el proceso de desinflamatorio de los tejidos de la piel Ahora sí entonces de todo esto que les expliqué ahora voy a darle más el uso del divocillation pero quería ahora después cuando le muestren mis protocolos quería que entendieran del por qué lo estoy haciendo así bueno el divocillation en sí es un equipo que genera un campo electrostático intermitente este campo electrostático va a generar cargos positivos negativos y neutras que van a generar un estímulo en la piel y eso va a generar una resonancia la resonancia va a ser la respuesta de la piel con respecto a esta electrostática ya que al generar un movimiento del equipo va a provocar una atracción y un rechazo de la piel al equipo generando la vibración y el movimiento va a generar un efecto de resonancia ya este equipo va a fluctuar entre los 5 y los 250 genes y esta es muy importante porque con esto yo les quiero explicar que es un diferencia mucho de la electroterapia convencional ya que actúa sobre 100% al nivel del tejido conectivo por lo tanto una persona que trabaja en cirugía plástica y tiene un deep oscillation tiene una gran herramienta yo en mi 100% de los pacientes de cirugía plástica trabajamos con deep oscillation en la capa proliferativa por lo tanto encontré el equipo luego de muchos años que justo se enfoca en el tejido que yo estoy siempre tratando de recuperar bueno en que consta el deep oscillation es una capa semiconductora entre dos electrodos el electrodo va a ser el cabezal y el manípulo que tiene el paciente como tierra como cable a tierra y la capa semiconductora en este caso sería la piel que al generar un movimiento entre esta capa semiconductora y estos dos electrodos se va a generar un efecto vibratorio resonante que es el fenómeno de Johnson y Rast por lo tanto aquí tenemos entonces el electrodo un electrodo otro electrodo y la capa semiconductora en este caso si lo vemos en el dibujo vamos a poder entender que este es un electrodo luego está el otro electrodo que es en este caso el que siempre tiene el paciente y el tejido semiconductor que va a ser el que va a ser la resonancia producto de la electroestática entonces al generar el movimiento con el dibujo sobre la piel este efecto vibratorio producto de la electroestática positiva y negativa que se va a provocar en la piel va a generar el efecto resonante es muy importante dejar en claro que a diferencia de la electroterapia el movimiento lo genera el propio cuerpo la electroterapia el movimiento lo genera el equipo la energía pero en esto la respuesta vibratoria la genera el propio cuerpo producto de este efecto resonante tiene dos efectos mecánicos el deposilation dos efectos perdón el efecto mecánico y el efecto eléctrico dentro del efecto mecánico es lo que les he comentado ahora cuando el aplicador o la mano del kinesiólogo o el manípulo entra en contacto con la piel se va a generar un movimiento no va a haber resonancia si el equipo queda quieto siempre va a generar esta resonancia cuando el equipo esté en movimiento entonces es muy importante también que la piel se encuentre seca las manos si vamos a ser nosotros los conductores las manos del profesional también tienen que estar secas y la mano donde o la zona en que el paciente tenga el cable la tierra el otro electrodo también tiene que estar seco en ciertos casos cuando hace mucho calor o la humedad más alta que en mi país no es tan común usamos un poco de talco clínico para secar la zona pero hay que evitar ser muy groseros con el uso de eso ya que también eso a la larga termina afectando el equipo se usa muy poco solo en la zona de la piel yo he visto algunos colegas que le echan al manípulo y yo no considero que sea correcto ya que está haciendo tapas sobre la superficie que van a provocar que la energía no se entregue de forma correcta por lo tanto siempre el talco tiene que a nivel del paciente de una forma muy leve considerar que el paciente esté seco y eso es suficiente también he visto ciertos colegas que usan el talco en desmedidas secos y húmedos el talco solo si es necesario por lo tanto este efecto vibratorio cuando la piel está óptima en su estado seco la mano y el mismo profesional se va a generar una microcirculación del tejido conectivo maravillosa por este efecto mecánico que se provoca los tejidos en sí tienen una cierta electroestática propia cada cada tejido tiene suelecla estática cuando se ve alterado producto de una lesión o intervención como es el caso de la cirugía plástica vamos a ver que esta electroestática propia del cuerpo también se ve alterada por lo tanto el deposition también lo que logra es normalizar la electroestática y la amostasis de cada tejido y vamos a ver en solo un par de sesiones la recuperación inmediata de muchas funciones de la piel y del tejido conectivo solo con el uso del dito esta foto es del citoesqueleto deformable que al final llegamos a lo mismo que la famosa biotensegría que yo les mencioné antes y es hermoso verlo en la piel yo ahora les voy a mostrar unos videos en cámara lenta para que vean cómo se deforma este espesito esqueleto deformable y vuelve a su estructura y esa elongación que nosotros le estamos dando a los tejidos y movimientos genera la recuperación multiplicada de ellos y qué va a lograr a nivel mecánico entonces en el tejido conectivo va a generar una normalización de la amostasis y de la polarización por lo tanto se repolarizan las membranas celulares generando un efecto químico a nivel celular solamente con el efecto mecánico va a mejorar la reabsorción y la secreción de nutrientes también y de oxígeno y se van a mantener las creyentes concentradas a nivel eléctrico a nivel eléctrico aparte del efecto oscilatorio vamos a tener un efecto de micro corrientes y está demostrado en mucha teoría que las micro corrientes son una gran herramienta para la recuperación de heridas y tejido a nivel de pacientes de cirugía plástica por lo tanto tenemos dos herramientas en una esta diapositiva se la saqué al doctor Luis Felipe pero lo que quiero comentar con esto es que las micro corrientes tienen un beneficio individual aparte pero a la vez en conjunto con el efecto resonante y oscilatorio que genera el efecto mecánico ya que va a mejorar la impedancia que se ve aumentada producto de la lesión y va a mejorar la nutrición y el riego sanguíneo y eso va a hacer que también disminuya el dolor y cicatrice de una forma más controlada y mejorada si vemos acá las indicaciones del diposilation nos vamos a dar cuenta que principalmente está enfocado en el tejido conectivo en su generalidad trauma agudo producto del edema y el proceso inflamatorio pre y post operatorio siempre se va a haber afectado el tejido conectivo manejo del dolor ya que el manejo de incriminaciones del dolor están asociadas a esa área también también a nivel de terapia neural a veces hay neuralgias provocadas inflamaciones neurales provocadas por la cirugía plástica que no tienen ninguna relación con la cirugía en sí pero pueden quedar provocadas por lesiones neurales que van a generar algias anormales a la cirugía y también se ven normalizadas y ayudadas a muchos con este equipo el drenaje linfático sí personalmente yo prefiero hacer el drenaje linfático con las manos siento que las manos mi piel y la piel del paciente tiene una una conexión única en el manejo del drenaje por lo tanto no lo suplanta pero si lo complementa yo puedo hacer el drenaje linfático posterior al diposile y eso me anda muy bien igual hago maniobras de drenaje usando las manos con el diposile pero eso no va a reemplazar un drenaje linfático 100% más más base en mi experiencia lesiones por heridas abiertas de cicatización defectuosa este equipo a diferencia de otros se puede trabajar sobre heridas con ciertos protocolos y eso también nos han dado súper bien con heridas ulcerosas con necrosis a nivel abdominal y de mama y también a veces se provocan granulomas provocados por el rechazo de puntos que de repente el paciente está bien está recuperado pero empieza un granuloma a provocar el rechazo de un punto y empieza a hacer una herida de adentro hacia afuera y también es una muy buena herramienta además este es uno de los pocos equipos que se puede ocupar de una manera tranquila cerca de la tiroides no tenemos ningún equipo que podamos ocupar cerca por lo tanto todo lo que son los lifting de cuello y liposucciones de papada nos ayuda bastante para poder trabajar esa zona como una herramienta aparte de solamente lo manual dentro de las contraindicaciones que nosotros podemos encontrar que nos indica la empresa son prácticamente las que son las generales para casi todos los tipos de equipamiento quinésico y fisioterapéutico ¿ya? enfermedades cutáneas infecciosas nosotros no trabajamos en ningún caso una sesión con una infección localizada podemos trabajar en el paciente en una zona alejada de la infección pero nunca sobre la infección tanto el equipo como un drenaje linfático o técnicas manuales de drenaje linfático van a provocar pueden provocar el aumento de la infección y la expansión de ella la irisipela es una bacteria por lo tanto estar considerada así como los streptococos que se dan en las infecciones clásicas de la piel no es considerado en ningún momento trabajarla en cirugía plástica ni en ningún tipo de terapia en estos casos cuando muchas veces nosotros detectamos como terapeutas la irisipela y los streptococos y en esos casos nos comunicamos directamente con el médico tratante el cual da los medicamentos asociados al bicho por así decirlo que está asociado en muy pocos casos se va mandarlos a hacer un estudio para ver qué virus o qué bacteria es la irisipela ya con los años nosotros ya la detectamos solamente con una evaluación clínica que es muy clásica y también cuando están a nivel viral también es otro tipo de forma de infección por lo tanto ya con eso nosotros podemos determinar qué tipo de infección es o bien también le mandamos una imagen al médico y el médico también termina y llegamos a algún acuerdo podemos trabajar sobre esto sí pero yo considero que de 5 a 7 días post tratamiento de antibióticos o sea ya cuando el paciente puede estar con 15 días de antibióticos sin embargo ya al sexto o séptimo día el paciente ya ha tomado su día uno ya puede empezar a trabajar en una forma moderada e imprudente en esta zona pero antes nada afecciones cardíacas y afecciones y enfermedades cardíacas personalmente este equipo no tiene mucha incidencia por debajo de los músculos a nivel de órganos pero sí es recomendable siempre en forma de precaución trabajar lejos de la zona del corazón si tuviera este problema a nivel de trombosis porque las trombosis superficiales que no son peligrosas son peligrosas son las trombosis profundas podríamos mover microcoábulos a nivel superficial pero a nivel profundo no llegamos pero si trabajamos con presión de mano o presión del manípulo si podemos llegar por eso hay que tener cuidado también embarazo también no se recomienda no es que no haga mal vamos a pasarlo en una pierna y nada pero obviamente uno nunca va a a probar una persona embarazada por el riesgo o cualquier riesgo que se pueda provocar la sensibilidad a los campos eléctricos discrepo un poco ahí porque me ha pasado mucho que los pacientes pueden tener una hipersensibilidad al TIT la primera sesión sin embargo si generamos una acomodación de la sensibilidad con el tiempo y lo toleran bastante bien yo creo que hay que ser cautelosos con la energía entregada y con la cantidad de tiempo que la aplicamos pero podemos generar una acomodación otra cosa importante que hay que considerar es que puede pasar con el divocillation luego de la sesión es muy raro que se provoque en ciertas cosas pero no está de más tener claro que podría pasar a mí si me pasa muy seguido que los pacientes luego del divocillation mezclado con el drenaje van a tener una micción mucho más fluida incluso también una evacuación de intestino pero a veces puede ser un poco más concentrada ya que nosotros también estamos generando un proceso de desintoxicación y no hay que olvidar que al paciente no solamente le generaron una anestesia importante en la cirugía sino que también le dan una serie de medicamentos posoperatorios antiinflamatorios calmantes y así como también antibióticos en muchos casos que van a generar una intoxicación de los tejidos en general y con el divocillation y con los drenaje y otras técnicas vamos a generar esa desintoxicación y puede provocar una herida un poco más oscura o un olor más fuerte y es muy importante que al paciente siempre siempre se le debe insistir en que debe tomar mucha o incluso más de lo normal o de lo recomendado a las personas normales porque estamos generando una limpieza interna y el agua es esencial para lograr que esta medición esté un poco más natural como les comenté aumenta la sensibilidad a la piel que la vamos normalizando durante las sesiones y quizá un dolor yo nunca lo he visto pero esto podría pasar pero nunca a mí nunca me ha pasado tenemos tres tipos de aplicación de del tipo si le he dicho que es una conexión con un electro en el cuerpo del profesional yo tengo muy pocas imágenes que les voy a mostrar de esto porque estaba embarazada un poco seguido en este último tiempo y obviamente el profesional tampoco puede estar embarazada para aplicarse como conductor el divo si leyes tampoco se recomienda lactando no es que haya evidencia que haya pasado algo pero es mejor evitar por lo tanto se conecta el electrodo profesional se coloca guantes de vinilo yo he usado últimamente unos nitrilos gruesos y me acomoda mucho más y el paciente se le entrega el otro electrodo el cable a tierra que le digo yo para generar un cierre del circuito y con esto voy a lograr que el paciente reciba la energía que yo le estoy entregando con mis manos esto ayuda mucho como lo dije anteriormente no hago el drenaje con este sistema pero si lo uso mucho para la movilización de fibrosis y entrego la energía y genero una manipulación al mismo tiempo que va a ir entregando dos tipos de energía la elongación del estiramiento del conectivo así como también la energía a las microcorrientes y el efecto de resonancia la otra aplicación es con el manípulo donde vamos a tener dos tipos de manípulos uno más corporal con un diámetro más ancho y uno facial más pequeño y el otro que no sale en la foto pero yo hice un caso clínico que les voy a mostrar en donde se ve claramente que podemos trabajar heridas sobre una película de Tegaden no sé cómo se llama en otros países es como una película un film clínico que generalmente lo usan las enfermeras y los médicos para tapar heridas abiertas para que los pacientes puedan entrar en contacto con el agua aquí les muestro los equipos que hay disponibles me encantaría tenerlos todos el primero es el Evident que es el el tipo de mesa que tiene muchos programas son programas son autoprogramables puede generar unos protocolos es muy muy interesante el otro equipo es el Ionoson este tuve la oportunidad de ocuparlo una vez que mezcla electroterapia ultrasonido y deposilation entonces tiene la facultad de poder hacer terapia combinada tiene unas corrientes bastante interesantes para cirugía plástica que yo no conocía no tiene las clases clásicas todas sino que tiene mucho más nuevas y están bien interesantes para poder hacer algunos estudios acá está el nuevo deposilation portátil personal donde uno coloca una tarjeta que va a tener ciertos protocolos dependiendo del área que uno se desempeñe va a estar el área estética el área deportiva pero siempre trabajando en la misma zona que es el tejido conectivo si te fijan en la primera imagen podemos ver claramente que está el conector al electrodo para colocarlo en la piel y luego usar los guantes de vinilo o nitrilo para hacer la aplicación con las manos y como uno como profesional ser el conductor de la energía así como también tenemos con manípulos este manípulo es el facial o para zonas pequeñas como la papada cuello y a veces en ocasiones también lo ocupo para mamas ese es el manípulo corporal que lo usamos para amplias zonas abdomen espalda o también en brazos dependiendo de la forma del brazo puede ser el facial albal corporal el Dibus Election ha clasificado en tres áreas sus frecuencias altas medias y bajas las altas van de los 80 a 200 Hz 250 Hz las medias van de 25 a 80 Hz y las bajas de 5 a 25 Hz las altas están enfocadas principalmente al dolor a la desinflamación a la normalización del tejido y también al ablandamiento del tejido cuando están muy fibróticos muy congestivos la alta frecuencia del equipo ayuda mucho en esta etapa por lo tanto en muchas ocasiones cuando los pacientes son primeras sesiones y vienen muy congestionados es donde más yo me muevo con esta frecuencia con las altas luego tenemos las medias que van ya a generar un efecto de regeneración celular de recuperación del tejido por esta etapa yo también me voy no tan en lo agudo como en las altas sino más bien ya en la recuperación del tejido más crónico y a recuperación de ellos normalización de ellos y las bajas principalmente me gustan para el drenaje y como la limpieza de lo que trabajé para su posterior reabsorción a nivel de los capilares benolinfáticos y su drenaje yo personalmente ocupo las tres frecuencias de la mayoría de los casos porque cada una va a tener una función propia en el tejido lo que yo voy a variar es en cuanto a cuánto tiempo yo me voy a dedicar o qué específicamente frecuencias voy a utilizar pero dependiendo de si es agudo o más crónico estoy normalizando estoy remodelando estoy desintoxicando es como yo me voy a mover en la cantidad de tiempo en cada una de estas frecuencias aquí esto estaba entregado por la empresa aquí podemos ver cuáles son las funciones que nosotros podemos lograr encontrar en este equipo en cuanto a altas medias y bajas ya y podemos ver entonces como dice ahí que las altas podemos encontrar la disolución de endurecimiento por lo tanto todas las itis en este caso las paniculitis termatitis todos los itis del atril que estamos trabajando andan muy bien en estas frecuencias en cuanto a los tiempos esto también es un parámetro entregado por Fisiomer por eso es súper interesante que cada uno después pueda entregar sus propios parámetros y su experiencia que habla de que los tiempos de tratamiento en etapas agudas tienen que ser más bien cortos en frecuencias altas y bajas los subagudos en altas y bajas pero más tiempo y los crónicos altas, medias y bajas en tiempos largos como yo les decía también las frecuencias medias están enfocadas más a la normalización del tejido a la recuperación de su estructura y eso por eso se llama crónico a nivel agudo entonces siempre descongestionar aliviar dolor desinflamar y recuperar esta tabla tiene que ver principalmente con los equipos grandes porque los equipos grandes ya sea el de mesa el Ediren el Johnson uno puede programar cuánto en proporciones cuánto es lo que yo quiero lograr en la en la en la de la pausa entonces vamos a generar cómo vamos a generar la vibración entonces unos a tres es una vibración ligera versus la tres es a uno que es una vibración intensa ya entonces las vibraciones altas van a estar más relacionadas con dos es a uno tres es a uno versus las vibraciones bajas unos a tres en cuanto a impulso pausa bueno ahí ustedes ven que yo estoy con mi equipo antiguo entonces como les explicaba antes el dioposil hecho en la diferencia de otros equipos como el ultrasonido la electroperapia va a generar un estímulo en la piel pero la respuesta de la piel o del tejido estimulado es la que va a dar la entrega de la vibración o la resonancia no el equipo ya entonces al final se genera un micromasaje también bueno si se fijan estoy embarazada por lo tanto no estaba ocupando los guantes pero es muy importante considerar entonces que la aplicación del dip esa me encanta poner la mano porque también voy tocando la piel al mismo tiempo que voy pasando el electrodo y yo voy sintiendo también la respuesta vibratoria del paciente en mi mano y eso me da también un poco sentido para a veces cómo está buscando si a veces el paciente está deshidratado vive su efecto resonante es menor por lo tanto al paciente se le recomienda tomar más agua siento si la piel está muy húmeda todas esas cosas también las siento con mi mano entonces es súper importante también de repente esa técnica porque se da mayor información si ustedes pueden ver acá en cámara lenta cómo se genera el efecto vibratorio entonces uno dice ay pero el tipo si le hizo esa pila cómo va a generar algo en el cuerpo mire mire lo que genera genera una respuesta a la biotensabilidad del tejido conectivo de una forma maravillosa cómo responde el edema cómo responde el tejido conectivo la piel y cómo con ese bombeo también va a responder los capilares del sistema linfático y venoso por lo tanto por lo tanto el biotensabilidad sí tiene un beneficio con mi clínica de mi experiencia clínica yo puedo afirmarlo que sí tiene un resultado y un efecto fundamental en la recuperación de mis pacientes este es un estudio que hice en el 2017 es al ICI en el Congreso Internacional el Congreso Internacional Latinoamericano de Quinesiología del Mato Funcional donde presenté un estudio de cirugía plástica que hicimos con el doctor Rodrigo Contreras cirujano plástico donde el doctor trajo a Chile la técnica del doctor Alfredo Ollos de Colombia que es la liposucción 4D que es la liposucción de alta definición nos dimos cuenta con los resultados de los pacientes que los postoperados no me estaban dando resultados en inicio con las técnicas clásicas que nosotros teníamos como protocolos postoperatorios con el equipo por lo tanto tuve que diseñar una respuesta diferente a este tipo de pacientes con ello fui a pabellón y tuve que entender un poco más cuál era la diferencia entre una cirugía tradicional de liposucción versus una liposucción 4D high definition de marcación tiene varios nombres por lo tanto con eso tuve que modificar mi terapia y hicimos una propuesta al médico comparando algunos pacientes que se les hizo la terapia tradicional versus una terapia alternativa dentro de estas terapias alternativas también estuvimos estudiando el tejido subcutáneo con un ecógrafo que es un ecógrafo exclusivo de tejido subcutáneo no llegamos a órgano por lo tanto podíamos determinar qué era lo que el paciente presentaba luego de la cirugía si presentaba más bien edema si presentaba inflamación del tejido conectivo si presentaba fibrosis seroma entre otras cosas entonces nosotros al estudio lo que hicimos fue generar un cambio del ultrasonido ya no lo ocupamos y nos cambiamos por el dibujo y lecho también trabajamos a nivel de modelación en las etapas posteriores y finales del tratamiento con una fechoque y cambiamos la contención a nivel elástico a una inelástica nos pudimos dar cuenta que la la fibrosis esta es clasificación teórica la fibrosis son duras maleables y ponjos ya las duras son de tipo 1 colageno tipo 1 las maleables son más de tipo 3 pero venía esta esponjosas y a mí no me funcionaba tratar la fibrosis con los protocolos de fibrosis que hay porque me generaban más inflamación por lo tanto con este ecógrafo que les mostré anteriormente empezamos a sospechar que este tejido conectivo no estaba fibrótico este tejido conectivo el tejido graso estaba inflamado el médico no puede sacar toda la grasa eso es imposible estaríamos vivos pero lo que hizo el médico es lo que quedó porque la lipo de high definition es mucho más agresiva que la liposucción tradicional por lo tanto genera un proceso inflamatorio a nivel de ese tejido mucho mayor entonces cambiamos el concepto de fibrosis esponjosa a fibrosis a paniculitis ¿qué quiere decir esto? inflamación del paniculodiposo cuando se lo aplique al médico me dice ¿qué paniculodiposo? con eso cambiamos el concepto de tratamiento y nos dimos cuenta que teníamos que enfocarnos en la desinflamación de ese paniculodiposo versus decidir tratar de romper esas fibrosis y logramos muy buenos resultados y la principal herramienta que teníamos para desinflamar el paniculodiposo en 100% es el diposilecho por eso yo les comenté que ahora mi herramienta en el 100% de los posoperados en las primeras sesiones siempre va a ser con diposilecho entonces podemos ver que incluso con las complicaciones como la paciencia de abajo que tuvimos complicaciones porque quedaron estos paniculodiposo que generan deformidad de la piel se pudieron recuperar y después tuvimos que recuperar la elasticidad de la piel ¿qué quiero decir con esto? que hay que recuperar el famoso tejido conectivo de hecho en un diario acá del país dice científicos descubrieron un quinto tejido conectivo el órgano ahora es un órgano entonces no hay que olvidar eso que es esencial en esta área el que daña el cirujano plástico es el que rompe y el con el que busca objetivos de fibrosis y cicatrización así como también respetar los procesos si uno la paniculitis va a tener un proceso mucho más lento de recuperación que un tejido normal de la liposucción por lo tanto no es considerado una fibrosis y hay que esperar su tiempo de cicatrización entonces respetar los procesos de cicatrización como les dije en un principio es muy importante este lo presenté ah bueno este lo presenté en el congreso de cirugía plástica internacional el año 19 y también en el congreso de hematofuncional en Argentina me presenté un caso clínico de una paciente que generó necrosis en una mama provocada por un hematoma retenido no tratado a tiempo fue estuvo retenido por bastantes días incluso semana en donde el paciente llegó a mi consulta su primera sesión y nos tratamos de este hematoma que debía ser retirado de manera urgente ya que está probando una necrosis bastante extensa con la posibilidad de perder el pezón sobre el 50% en esta tuvimos que hacer aseo en varias sesiones con el equipo multidisciplinario y hicimos bastantes sesiones una de las cosas que nosotros aplicamos dentro de la medicina integrativa que estamos acá trabajando es la bioregulación alemana por eso me gusta tanto el BIP por el laboratorio GIL que me encanta trabajo en la cicatrización con bioreguladores a tomar y también aplicados en forma local ahí si ustedes pueden ver hipercatarse tenemos acá un tejido ya aseado el hematoma fue retirado y ya tenemos que estar enfocado en la recuperación del tejido también trabajamos con fototerapia en donde al paciente le colocamos diferentes tipos de nanómetros para buscar diferentes objetivos ya sea la desinflamación cicatrización recuperación y también ciertos nanómetros de espectro para lograr el control de proceso infeccioso bueno esta es la tercera forma en que uno puede pasar el BIP en las heridas como les expliqué no sé cómo se llaman en otros países pero acá en Chile se llama el Tegaderm de la marca 3GM que es un fin clínico que se coloca sobre heridas para que el paciente pueda entrar en contacto con el agua y proteger la herida estas sí pueden asimilar el la textura del guante que tengo puesto que es vinilo o del nitrilo y puede replicar el efecto resonante que yo estoy buscando en el paciente la respuesta del paciente entonces me ayuda a la comunicación resonante electrostática con el equipo de esta forma yo puedo tocar la herida por encima y puedo generar el efecto energético y mecánico que quiero entregar en particular creamos con esta paciente ya que en algunos casos la herida era muy profunda cómo llegábamos a la parte más profunda por sobre el pegader y lo que quisimos hacer ahí fue rellenarnos con un poco de suero fisiológico para que cumpliera el efecto acuoso entre el pegader y la parte más profunda de la herida para que llegara en toda su conformidad el efecto resonante electrostático aquí podemos ver cierta recuperación del tejido esta paciente estaba ya destinada a nivel de equipo médico a pérdida del presón pudimos recuperarlo luego se le hizo terapia láser para cicatrización y pudimos recuperar la mama en conclusión también tenemos que buscar nuevas herramientas para este tipo de complicaciones pero también hay que encontrar la manera más biológica y natural de poder recuperar los tejidos ya no porque el paciente quiera quedar reggado sin un rollito de grasa tiene que quedar lo más estético posible incluso sin ropa bueno estas son las técnicas que nosotros desarrollamos disculpen los monitos o busqué por ahí una forma más más elocuente en donde yo les puedo aquí aconsejar de todo lo que les hablé ahora cómo integrarlo y cómo hacerlo trabajar la elongación como les expliqué anteriormente el tejido conectivo tiene que tener un efecto de elongación para que genere una pretensión para que pueda responder la biotensibilidad de este tejido por lo tanto siempre yo trato que mi paciente cuando lo estoy tratando ya sea con el deposilation o técnicas manuales esté en una posición de prolongación o pretensión o sea ya sea con algunos cojines ortopédicos o bien con la misma postura del paciente voy a lograr una extensión o tensión de ese tejido para que esté óptimo para la información que yo le voy a querer entregar hay que tener mucho cuidado con las tensiones o elongaciones del cuerpo cuando el paciente presiente cicatrices extendidas en el caso de las abdominoplastías no es recomendable en etapas tempranas generar elongaciones excesivas para evitar resistencias de la cicatriz así como también a nivel de mamas evitar generar una extensión o altura de los brazos para evitar una pretensión a nivel de la zona T de la reducción mamaria por otro lado ya el paciente está entrenado con la técnica de respiraciones abdominales profundas y él va a estar siempre apoyándome con estas dos cosas para luego yo hacer su terapia en la sesión que estoy haciendo de 60 minutos y eso qué quiere decir que yo con el deep selection estoy trabajando y el paciente también está trabajando esta técnica o forma la creamos en base a otras técnicas que hemos buscado o hemos ido a estudiar en otros países de drenaje entonces nosotros en frecuencias altas generamos efectos circulares en dirección hacia la zona ganglionar o zona del infonovo ya sea inguinal o axilar dependiendo de la anatomía linfáctica y también de las incisiones que se hizo en la cirugía plástica por lo tanto generamos efectos circulares y efectos en C y estimulamos hacia la zona proximal ganglionar y linfática y esa es una forma de tracción de movilización y de soltura de los tejidos congestionados que con la entrega de la frecuencia alta como les mencioné anteriormente que ayuda a eso más la elongación y respiración estamos descongestionando de una forma muy intensa en las primeras sesiones en las frecuencias medias hacemos efectos de drenaje que les insisto en no rentarse el drenaje linfático manual final y finalmente las frecuencias bajas la desintoxicación llevando ciertos movimientos de lateral a medial y de distal a proximal como sale en el tercer dibujito la desintoxicación final ya que les dije que las frecuencias bajas van a estar relacionadas con la limpieza o desintoxicación o drenaje final por lo tanto altas, medias y bajas es mi propuesta ante de diposilación para cirugía plástica posoperada en donde las altas las trabajo para descongestionar las medias para ayudar al drenaje o reabsorción y finalmente las bajas para desintoxicar y llevar a la zona medial donde están los linfáticos principales y drenantes finales penosos y linfáticos esto mismo lo podemos trabajar a nivel de tronco anterior o posterior lo que les mostré anterior puede ser replicado a nivel de brazos de extremidades superiores en donde ustedes pueden darse cuenta que al paciente en estas fotos la tengo elongada o sea imagínense que está en una camilla de lado podemos poner un cojín debajo de su cintura ya estamos generando una hiperextensión del lado superior y de esa forma estirando la pierna de arriba y recogiéndola de abajo vamos a lograr que el paciente se encuentre en una extensión de la zona que yo voy a aplicar el divosilación y también usando la anatomía en base a la anatomía linfática en base a las incisiones que hizo el cirujano plástico podemos determinar la dirección en donde vamos a dirigir nuestro movimiento del divosilación porque estamos aumentando también la dirección del drenaje con la manipulación del equipo estos son algunos estudios que uno puede ver en diferentes páginas en la web donde se puede demostrar la eficacia del divosilación en el tejido conectivo la piel y la recuperación del tejido subcutáneo muchas gracias muchas gracias Ángela realmente muy interesante tu exposición digamos que es un nuevo acercamiento en muchos temas y en muchas cosas para mí realmente ha sido muy interesante te agradezco por tu excelente presentación excelente preparación una experiencia de años no sabía que realmente no sabía que llevabas tantos años trabajando con el equipo y que habías tenido estas publicaciones y participaciones en eventos has hecho un estudio muy interesante basado en todos los puntos del tipo de silencio desde incluso su parte teórica hasta propuestas de tratamiento que es bien interesante porque bueno es el resultado de tu experiencia en casos reales voy a hay algunas preguntas que se hicieron en el chat que quisiera bueno un poco aclarar tengo déjame un segundito para habilitar también a Felipe Felipe ok Felipe ¿estás? sí bueno hay 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 varias preguntas que voy a repetir porque pienso que es interesante aunque durante tu conferencia abordaste no solo las indicaciones sino también contraindicaciones que pienso que es muy importante tratar y mencionar también las contraindicaciones hay un tema que siempre es es una pregunta como se dice fija en todo lo que es tratamientos y es el tema de embarazo ok ya en varias conferencias nos han preguntado sobre el mismo tema y yo lo repito como fabricante y como representante de la fábrica o sea es una contraindicación usarlo en embarazo porque si bien no está demostrado que haya un que vaya a haber un problema siempre hay cierto antes desconocimiento siempre recomendamos como o sea no usar precaución sobre eso conocemos de clínicas y médicos que lo que lo han que lo han hecho y han tratado embarazadas por supuesto no en el área de no en la zona del tronco sino han tratado sobre todo problemas en piernas en brazos pero la realidad es que de fábrica o sea la fábrica lo que recomienda o sea como contraindicación es lo que está en el manual de usuario que es para embarazos no recomendamos su uso no sé si Felipe quisiera o Ángela quisieran aclarar bueno quisiera presentarles a nuestro consultor clínico Luis Felipe Medina que gentilmente también nos está acompañando hoy ahí ya habilité el micrófono Felipe activalo por favor hola que tal amigos Ángela muchas gracias por compartir esta posición de experiencia si bien es cierto muchas veces buscamos experiencias documentales pero las experiencias realmente en el campo en la cotidianidad tiene un peso invaluable muchísimas gracias por compartir esos pequeños esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre una aplicación estandarizada en el uso del Deep Resolution a una aplicación ya especializada en este caso en la parte estética si efectivamente creo que por ahí se hizo una pregunta si podía usar el Deep Resolution por ejemplo en pacientes oncológicos en realidad si es una grandísima bondad poder usar el Deep Resolution en pacientes oncológicos sin embargo debo aclarar que la intención de aplicar la oscilación profunda en un paciente oncológico per se no va dirigida hacia curar el cáncer que la persona pudiera tener o la malignidad que pudiera tener sino más bien enfocado al tratamiento directo de las complicaciones que el paciente tiene por el padecimiento primario hay una serie de complicaciones que el paciente oncológico puede tener por ejemplo después de una radioterapia una quimioterapia incluso la misma presencia de dolor de fibrosis de limitación al movimiento pueden ser atendidas con la oscilación profunda ya que la oscilación profunda en ese espectro de campo electrostático como ya bien se dijo y en esa estructura electrostática alternante bifásica no o carece de efectos ionizantes sobre los tejidos y por ende es una posibilidad de aplicarlo sin mayor peligro sobre el paciente y por el otro lado con respecto a si se puede aplicar la oscilación profunda en la primera semana después de un post quirúrgico claro que se puede se puede utilizar en realidad es ahí donde muchas veces vemos el gran impacto no de acelerar por acelerar el proceso de recuperación por decir se recuperó rápido sino por la calidad de recuperación temprana la buena calidad de recuperación temprana que muestran los tejidos en una buena cicatrización sobre todo por ejemplo cuando hay riesgo de que una deficiencia de heridas se nos complique la aplicación de un debus de lesión puede favorecer procesos cicatrizables de una manera muy benigna y muy noble el hecho de poder iniciar temprano muchas veces garantiza recuperaciones muchísimo más exitosas muchas gracias ahí había otra otra pregunta tengo que buscar preguntaban por lactantes exactamente sí no sé si Ángela quieres comentar yo quisiera decir solamente en la versión anterior de deboscillation existió una versión que se llamaba postpartum ok que en esas indicaciones habían algunas relacionadas ya por supuesto al postpartum donde la mujer está lactando ok en ocasiones se crean obstrucciones en la mama y esas obstrucciones que creo que se conoce como galactosis pueden ser pueden ser tratadas con deboscillation incluso acá en Suiza hace unos dos o tres años hubo un congreso internacional de lactancia y se presentó un trabajo de una clínica en Suiza que tenían una casuística súper grande de tratamiento con el deboscillation de mujeres lactantes que habían tenido determinados problemas en los senos producto de esta fibrosis y estos pequeños como pequeñas fibrosis que se crean en ocasiones de todas maneras les dejo a los expertos comentar sobre eso pero la respuesta es sí era más o menos lo mismo yo tenía entendido dentro de la historia del deboscillation de la tecnología en sí fue creada para resolver ciertos problemas a nivel de las mastitis de las mujeres ya que tenían muy buena respuesta en el tratamiento de las mastitis de la inflamación durante la lactancia así que no solamente se puede ocupar en lactancia sino que ayuda mucho a tratamientos para mejorar la lactancia y dentro de los primeros protocolos que se crearon en el deboscillation están enfocados a eso así que es muy beneficioso no solamente no hay problema sino que aparte es beneficioso sí yo agregaría que también tenemos evidencia científica de que no existe modificación de la calidad de la leche materna si eventualmente el niño lacta o se alimenta de su madre por un tratamiento recibido directamente sobre las glándulas mamarias una solamente no sé si hay alguna otra pregunta pero quería solamente un poco volver a aclarar un tema y es el tema cuando hablamos de la oscilación profunda y la y la vibración que crea en el tejido es bueno aclarar que del aplicador porque a veces hay cierta confusión del aplicador no sale ninguna vibración sino que el efecto que se produce en el tejido surge en el tejido producto precisamente del efecto del campo electrostático o sea que no hay una vibración mecánica que sale del cabezal aunque digamos que a veces tiende a la confusión porque el cabezal se llama oscilador pero realmente no oscila o sea si vemos el aplicador no vibra de hecho si no hay movimiento sobre el tejido no percibimos tampoco ninguna vibración del tejido entonces eso es bueno aclararlo de que la oscilación y la vibración que surge a la frecuencia va a depender de la frecuencia de tratamiento pero surge en la célula en todo el tejido que queda debajo del aplicador o el guante eso es algo que es importante y además no hay un aporte energético de ningún tipo no es ionizante y tampoco es térmico o sea no produce ningún efecto térmico en el tejido por lo tanto es digamos una terapia muy noble y no invasiva lo que permite aplicar en estados agudos y crónicos desde las primeras sesiones tanto en posquirúrgico como en heridas como en úlceras como después de una recesión de mamas claro siempre con precaución y eso es un tema cuando hablaron de posquirúrgico que se nos vio mencionar siempre hay que tener la consulta y la integralidad de acercarse al cirujano y decir que hay una posibilidad terapéutica que puede aplicarse sobre el paciente pero uno tiene que siempre consultar con el cirujano para evitar que haya alguna complicación que uno no conoce y después sea atribuido a la aplicación del deep oscillation porque realmente el efecto del deep oscillation no provocaría no hay ninguna evidencia de que provoque ningún tipo de de daño en el tejido ¿ok? Aquí hay una pregunta es una es una oscilación del campo eléctrico ¿cierto? Sí no solo no es el campo eléctrico es el campo electrostático que hace que las células se muevan en Europa o sea los que vivimos en Europa y quizás también en las zonas sur de Latinoamérica Chile Argentina quizás en algunas épocas hay una estática muy elevada y vemos que en ocasiones por caminar en una alfombra etcétera o cuando nos peinamos los que tienen pelo yo no no tengo ese efecto vemos que hay un efecto de atracción del pelo o cierta a veces cuando vamos a abrir una puerta se genera un arco eléctrico y bueno eso es producto del campo electrostático y básicamente usamos ese principio para hacer que el tejido vibre hay otra pregunta que dice el aplicador genera ese campo electrostático cuando entra en contacto con la piel y el movimiento que se hace así es exactamente una pregunta dice ¿qué porcentaje debemos utilizar en el post operado de liposucción? pienso que se refiere al porcentaje de intensidad pienso que se refiere a eso a intensidad ¿no es cierto? pienso no sé si Erika Razo puede aclarar puede yo creo que sí debe ser la intensidad porque claro hable principalmente de las frecuencias de qué objetivos terapéuticos van a entregar las frecuencias sin embargo no de la intensidad todo va a depender del equipo que se tenga hay que entender que igual el personal tiene diferente potencia que el de mesa pero sobre todo a base de la tolerancia del paciente como les comenté puede haber una hipersensibilidad a nivel de los tejidos las primeras sesiones producto de las neutargias dañadas porque un daño general de los tejidos se pueden provocar unas hiperalgesias anormales en donde uno puede trabajar a nivel de tolerancia al paciente entonces yo creo que sería bueno si tú tienes la oportunidad de tener al paciente preoperatorio generar una prueba del liposilation con el tejido normal en cuanto a su tolerancia y sensibilidad y luego de eso dejarlo como marcado en su ficha para luego en el postoperado ver si esa normalidad se mantiene o bien hay que bajarlo un poco para generar una pequeña acomodación de los tejidos frente al estímulo gradualmente durante las sesiones pero eso es más que nada a tolerancia al paciente sí Felipe sí es interesante entender que el proceso de dosificación y el manejo de la intensidad está relacionado con la ley de Ohm también y hay una vibroresonancia en función a una resistencia ohmica que ofrece el tejido a una tensión eléctrica que se está transfiriendo al mismo esta tensión pero dentro de un campo electrostático mejor dicho para conceptualizarlo bien va a generar una tensión específica que estará dando una de las variables hacia la sensación que el paciente pueda percibir a una intensidad que uno pueda estar aplicando en realidad justamente encontrar una vibroresonancia que muchas veces en la mayoría de los casos es audible y perceptible es más que suficiente porque incluso algunos pacientes podrían decir que ellos aguantan aún más sin embargo las experiencias han sido más satisfactorias cuando justamente en el tejido y por características propias de la turgencia del tejido la presencia de mayor contenido graso o la presencia de mayor contenido fibroso o la posibilidad elástica o flexible que pueda tener ese mismo tejido hará mayor o menor vibroresonancia en el mismo pero al aplicar la oscilación profunda y obtener estos dos indicadores una vibroresonancia que puede ser ya audible para quien lo está aplicando e incluso para quien lo está recibiendo y eventualmente perceptible para quien lo está aplicando y eventualmente para quien lo está recibiendo en realidad regirse bajo el concepto de la mínima dosis posible muchas veces puede ser muchísimo más efectivo que subir toda la intensidad completa del aparato algunas personas con una un nivel de dosificación de tres líneas o de tres rayas ya tienen una vibroresonancia sumamente evidente otros incluso llegamos a ocho nueve incluso a diez y apenas es sutil eso difiere de paciente en paciente de estados y condiciones clínicas o propias del tejido y la turgencia que estamos aplicando muchas gracias a Felipe y Ángela por las aclaraciones una cosa interesante con el tipo de selección que siempre me gusta mencionar es que si los terapeutas o quinesiólogos aman el equipo por la utilidad que le ven en sus pacientes yo pienso que quien más los disfruta al final son los pacientes que cogen con mucho agrado la terapia de hecho tenemos tengo el como se dice la realimentación de muchos pacientes y de clínicas que me dicen que son sus pacientes los que le dicen yo quiero que me apliques tipo selección quiero que me apliques eso que me hiciste el primer día me gustó mucho me siento muy bien cuando me haces esa terapia o sea que son a veces los pacientes los que vienen y te dicen que quieren que le hagas por supuesto no siempre se hace lo que quieren pero los pacientes reciben con mucho agrado la terapia eso es una realidad es muy agradable la terapia porque es es un como un masaje prácticamente aunque no lo es bien yo quisiera también agregar otro elemento es importante este diferenciar lo que es una vibroresonancia a lo que es una técnica de percusión mecánica un percutor y un este un divusylation tienen radicales diferencias hay algún hay un elemento muy importante hay ciertos canales iónicos dependientes de voltaje sobre todo canales de calcio que son dependientes del voltaje que tienen una susceptibilidad a responder a campos electrostáticos y muchas veces la célula necesita movilidad en estos canales dependientes de voltaje para que la transferencia de ciertos iones se normalicen eso no lo logra un percutor pero si lo logra un un aparato de divusylation o de oscilación profunda y eso tiene un impacto muy interesante en el restablecimiento homeostático propiamente de cada unidad celular y por ende la suma de ellas hace un beneficio de tejido gracias Felipe aquí hay otra otra pregunta dice tiene aplicación en estética facial no sé si Ángela lo ha usado que haga lo que pasa que por por frecuencia por frecuencia tenemos muchas más cirugías corporales que faciales pero no hay que olvidar la blefaroplastía la rinoplastía y la lifting superior medio bajo cuello o completo ¿por qué los diferencios? porque el tipo silencio es una de las pocas herramientas que yo tengo para poder llegar a las zonas de la cara que no puedo lograr ni siquiera con el aplicador más pequeño de un ultrasonido por lo tanto en una blefaroplastía sin duda voy a ocupar los guantes ya que con eso me va a permitir no solamente trabajar el drenaje sino que la movilización de las cicatrices de los pátalos superiores e inferiores en las rinoplastías me han dado muy bien las movilizaciones pero por sobre todo preparo la piel preoperatoria de la rinoplastía un preoperatorio un trabajo de drenaje y de divocillation previo a la rinoplastía me ha dado excelentes resultados para que el paciente evite los hematomas la equimosis y el edema a nivel de ojo y de mejilla he tenido pacientes que luego en un preoperatorio con esta técnica prácticamente sale de la cirugía sin haber tenido una cirugía sin edema sin hematoma entonces preoperatorio la rinoplastía me anda muy bien la blefaroplastía que es la cirugía de los ojera y de los párpados me anda perfecto con la aplicación con guantes para poder llegar a esas zonas muy pequeñas a bajar ectoprion que son el ectoprion es una cicatriz de retracción que se provoca en el párpado húmedo que se llama aquí esta parte del ojo y que genera una retracción del ojo provocando sequedad y lágrima y obviamente una simetría entonces puedo llegar con este equipo muy bien a esa zona y a nivel de lifting también me permite hacer muchas manipulaciones a nivel de cicatrices cicatrices de orejas poder llegar por detrás de la oreja donde se hacen las cicatrices de los lifting y como comenté en la presentación es uno de los pocos equipos que me permite llegar cerca de la actividad sin generar algún riesgo para ella por lo tanto todos los lifting de cuello fibrosis que se me puedan provocar en esta zona también yo creo que post-operado a nivel estético facial es la única herramienta que ocupo no ocupa prácticamente el trasnido ni la hipoterapia en la cara facial fototerapia y a nivel diposite hecho muchas gracias quiero o sea voy a compartirles un momento la pantalla mi pantalla nuevamente para un poco comentar antes teníamos estas versiones de Deep Oscillation con estas con estas indicaciones y como les comenté quiero mencionarme bueno basarme en el tema que estamos hoy estética y postpartum ok y en el caso de las indicaciones faciales se trabaja mucho sobre también hay estudios sobre lo que se conoce como ojeras o círculos oscuros alrededor de los ojos tiene efectos muy interesantes en el lifting facial también tiene efectos interesantes en lo que es el saco lagrimal en esas adultaciones que en ocasiones se crean también tiene indicaciones para eso lo que se conoce como caoperose que no sé ahora el término en español y esas son las principales que estaban vinculadas a lo que es la cara hay un aplicador muy pequeño para eso que lo pueden verlo en nuestra página web es un aplicador puntual de un centímetro de diámetro que te permite hacer aplicaciones en todo el área facial de manera muy puntual ok de todas maneras a todos los que están en el asistieron al webinar le compartiremos en base a las preguntas que realizaron también enviaremos la documentación que que justifica la las respuestas de cada uno y bueno compartiremos también algunas de las este tema de las indicaciones que es un tema que muchas veces preguntan esas son las indicaciones que estaban presentes en el deposition portátil en el anterior existían varias versiones en el actual ya no existe o sea no existen todas en el actual existen una selección de las más usadas porque bueno la idea de Portable era usar un poco lo que más usa la las personas como privado y el enfoque como compañía es de que el Deep Oscillation Pro o el Deep Oscillation Evidence que mencionó Ángela sean los que estén en las clínicas está claro que por un problema de precios muchas veces también las clínicas compran el pequeño pero bueno eso es normal y es entendible en cuanto a la aplicación no hay grandes diferencias aunque con el equipo más grande evidentemente se puede trabajar mucho más con mayor posibilidad de personalizar los parámetros y ajustar la terapia a cada a cada situación a cada paciente te permite tiene más flexibilidad en cuanto a la selección de parámetros para abordar de una forma más eficiente cada una de las patologías pero bueno incluso el BASIC con indicaciones fijas funciona perfectamente en el digamos en el mayor en el 90% de los casos cuando ya tienes experiencia a veces usas una indicación para tratar otra patología porque ves que esas frecuencias funcionan mejor en ese paciente es un tema solamente de lograr algún expertise pregunta dice ¿cuáles son los riesgos de uso facial? realmente en cuanto a riesgos yo no ahora mismo no se me ocurre ninguno solamente bueno que ya no sería facial en el área del cuello en el área de las tiroides siempre evitar la aplicación en el área donde están las tiroides como casi todo como también ya también mencionó Ángela evitar las aplicaciones cuando se pueda sobre el área del corazón aunque no es un problema pero es una digamos una precaución a tener en cuenta aunque bueno ustedes han visto que en el área de los senos es tratado desde hace mucho tiempo no de ahora es un equipo una tecnología que existe desde hace más de 30 años y que tiene una evidencia científica bastante amplia en muchas patologías tiene tres cabezales hay una pregunta y si tiene dos cabezales no tiene tres cabezales uno de 9,5 centímetros uno de 5 y uno de 1 Felipe perdón yo quisiera agregar dentro de los cuidados o precauciones no masajear el seno carotidio insistentemente es una es una precaución importante tomar en cuenta ni tampoco con párpado cerrado hacer aplicaciones sobre el globo ocular este alrededor de los ojos y en los párpados sobre todo en el párpado inferior perfectamente pero sobre el párpado superior con ojos cerrados hacer una aplicación directa hacia el ojo tal vez hay que tener cierto cuidado y cierta precaución ahí bueno basado en lo que dice Felipe también hay que ver a veces cuando tratamos un tema estético tenemos que ver si no hay una base neurológica o sea tenemos que saber cuál es la base de esa patología para poder seleccionar cuál es el abordaje más correcto o sea que siempre hay que observar estas cuál es la cuál ha sido el origen o buscar el origen de de la de lo que queremos corregir bueno no sé si queda alguna otra pregunta creo que hemos contestado casi todas y esperamos que haya sido satisfactorio cada una de las respuestas y que han quedado satisfechos quiero volver a agradecer a a Angela por su excelente presentación muy interesante abordando temas teóricos y y fisiológicos viendo como se dice a la a la base de lo que ocurre en el tejido y lo que ella ha observado y bueno después mostrando su algunos de los casos que que ha hecho y bueno muy interesante agradecer también a a Cristian Parragués nuestro distribuidor en Chile por darnos la posibilidad de acceder a Angela encontrar a Angela y que hoy estuviese compartiendo con nosotros toda su experiencia muchas gracias a Luis Felipe nuestro consultor clínico por estar en y y también eh compartir con 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 nosotros algunas de de sus ideas y sus respuestas a las preguntas que ustedes han hecho agradecer a todos los que participaron por su tiempo eh sabemos que en estos que en estos momentos todo es muy tenso y muy complicado con con la situación que estamos viviendo todos que ha habido un cambio social muy fuerte y que cada uno tiene probablemente muchos problemas que resolver en el día a día y y dedicar un tiempo a este tipo de conferencias siempre se agradece eh desearles unas buenas unas buenas tardes unas buenas noches a los que estamos por acá por por Europa y bueno manténgase todos saludables estaremos ahí viéndonos en próximos webinars y Ángela si quieres decir algo a tu público a tu audio disculpa ahora sí no bueno principalmente dar las gracias a Fisiumet Fisiumet de Alemania Chile al doctor Luis Felipe por considerar el área de la estética también algo relevante para sus tecnologías y y bueno lo más importante es poder entregarles un poquito de mi de mi experiencia y aportar un granito a a a a a las terapias de mis colegas excelente muchas gracias bueno gracias 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 ahora nos despedimos muchas gracias a todos nuevamente y si nos veremos en en algún otro webinar próximamente hasta luego a todos manténganse saludables chao Ricardo chau